Nos llegamos hasta la sede del Club Sport aquí en calle Rivadavia. Roberto Zamora, Eneas Cosentino. Primero, felicitaciones. ¿Cómo les va? Hola, muy buenas. Muy buena a toda la audiencia. Acá estamos más que felices porque, bueno, hemos tenido un alumno que se ha destacado durante todo el año en su entrenamiento, su dedicación, y hoy tiene unos resultados extraordinarios. Eneas, felicitaciones. Gracias. Y, bueno, contentísimo. Contentísimo. Una experiencia única. Así que recomiendo a todos los alumnos que vayan porque competí con otras escuelas, conocí gente nueva, así que re contento. Cambia un poco la técnica de combate. Sí, sí, es un poco más fuerte a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nuestra escuela siempre es tocar, hacer puntos, y acá es un poco más fuerte. Pero te acostumbras en el combate, o mirando a los que van pasando antes, y es cuestión de acostumbrarse y meterlo. Primero y segundo puesto. Primer puesto en combate, segundo puesto en forma. Y el profe, ¿qué dice? No, más que contento, porque es su primer torneo que va a competir con otras escuelas, y es su primer desafío con otro, y se adaptó rápidamente y pudo destacar lo que él sabe. Entonces fue más que lindo. Si bien él ya tiene otros torneos y tiene otras competencias en otros lugares, pero en este que es uno de los más esperados, porque es un desafío extra a cada estudiante, él pudo destacarse lo máximo. Entonces más que feliz, porque bueno, es lo que más esperamos durante el año, y uno por lo que más entrena, ¿no es cierto? ¿Tenía otra campeona también? Claro, tal cual, que se encuentra ahora en ella, en Carmen de Areco. Son alumnos que van quedando y que van... Porque la escuela lo que intenta es eso, sacar líderes, y que se inserten en el mercado laboral. Y entonces tengo esa alumna allá, que bueno, estaba más que feliz, porque ella no se tenía fe, y yo estaba más que convencido que hacía un muy buen combate, porque aparte, adolescente, tiene una habilidad única. Entonces estoy más que contento, porque bueno, los resultados hacia mis alumnos, gracias a Dios, son muy buenos. ¿Esto finaliza el año o todavía queda algo? Bueno, le comento. Qué buena pregunta la suya, porque yo normalmente lo que le enseño es la perseverancia a los chicos, que son los cinco principios que tenemos todos practicantes de taekwondo, el perseverar. Entonces, normalmente continuamos todo el año. Si bien va a haber un pequeño receso en la época de fiesta, pero continuamos todo el verano, porque incluso hay gente que en el verano no hace nada, y la estoy esperando a todo el que quiera venir, está invitado. Entonces, continuamos todo el verano haciendo la actividad y aprendiendo este hermoso arte marcial, que no es deporte, sino es un arte marcial que es divino. Enea, ¿y ahora lo tuyo que seguir compitiendo, seguir siendo profe? En cada competencia que haya, bueno, en febrero espero rendir para Cinturón Negro, y ahí sí, dedicarme a ser profe. ¿Entusiasmante? Sí, sí, obvio. ¿Quería agarrar trombada a todos? Arranqué, porque hacían taekwondo los nenes, arranqué yo, y bueno, me metí, y ahora a darle. Eso lo quiero destacar. Que el taekwondo es un arte marcial, es un deporte familiar. Muchos me dicen, no, yo ya estoy grande para hacer esto o lo otro, que no puedo y esto. Y justamente es por esas las razones que tienen que venir a hacer taekwondo, y por eso tienen las puertas abiertas acá. Y esto al hacerlo bien familiar, es un momento que comparten con los hijos, es un momento que comparten en familia, y los torneos son bien familiares. Entonces estás compartiendo el momento que durante la semana, por ahí no podés, por el trabajo y las cosas diarias, esto te lleva más a la unión familiar. Entonces están todos más que invitados. Porque aparte también sirve como físico para la misma persona que hace poco. Tal cual, la persona no se mueve nada. Ya estos son dos días de movilidad, y cualquier traumatólogo, psicólogo, te mandan a hacer taekwondo, no gimnasio, taekwondo. ¿Vienen los exámenes? Claro, se viene ahora a un examen el 16 de diciembre. Es el último del año, eso quise decir. Y bueno, donde la mayoría de mis alumnos van a pasar a una siguiente categoría, que vienen de Capital, mis superiores a tomarles ellos acá. Eso es lo que tiene nuestra escuela, que los profes se mueven al lugar, y no los alumnos, al lugar donde tienen que ir a rendir. Entonces les facilitamos también eso a las personas. Entonces quería destacar eso porque, bueno, los chicos... Eneas, ¿el torneo fue en...? En Morón. Torneo en Morón Nacional. Torneo Nacional. Así que sos campeón argentino o algo así. Exactamente. Felicitaciones y seguramente nos vamos a estar viendo durante el año que viene. Gracias. Quiero agradecer a la municipalidad, a Camilo, al director de deporte, que siempre nos ayuda cuando necesitamos. Me dieron para el combustible esta vez. Así que bueno, ellos siempre están. Nada, bueno, el que quiera empezar, lo espero. Y bueno, después va a aparecer mi número de teléfono. Club Esport Salto, por calle Rivadavia. Club Esport Salto, por calle Rivadavia. Es a partir de los cuatro años de edad en adelante, todo el que quiera venir. Gracias Roberto, gracias Enea. No, por favor, gracias a ustedes.